¿Sabes mi amor? Todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, santa no llegó a la ciudad. Tu cereba cuando duermes, te mira al despertar, lo intentes ocultarte, ve, pa' siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Dios sabe todo, intentes unir, santa no llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad, santa no llegó a la ciudad, santa no llegó a la ciudad. No intentes ocultarte, ve, pa' siempre te verá. Se sabe de ti, se sabe de mí, Dios sabe todo, intentes unir, santa no llegó, santa no llegó, santa no llegó a la ciudad. ¡Santa no llegó a la ciudad! ¡Héééé!